Por favor, necesitamos, somos varios turistas, ya estamos cansados de estar aquí, sin comidas, sin alimento, en la calle, peor que animales, botados, anoche nos hacen salir, ¿para qué? No nos dejan pasar, ya estamos cansados tres días en la calle, por favor, busquen una solución. ¿De dónde vino usted? Desde Chile, quiero llegar a Sucre y no puedo, no puedo tres días, ya estoy enferma, estoy delicada. ¿Cómo ha arribado a la ciudad de Uyuni? Nos han vendido los pasajes normal, ya habían sabido un día antes que iba a haber bloqueos, y eso es muy mal de las empresas por vender los pasajes sin informar que nos vamos a quedar en pleno camino, y hemos caminado 15 kilómetros para llegar aquí a Uyuni. ¿Tiene pasaje para volver a Chile? ¿Perdón? ¿Pasaje para volver a Chile? No, quiero ir a Sucre. ¿Quiero ir a Sucre? No, nos han dejado en la calle, hemos caminado tres horas en los autos, dando puertas, no nos han dejado pasar. No nos han subido a los buses, nos han subido a cinco buses para evacuarnos, y no nos han dejado salir. El señor Quispe nos ha cerrado la puerta. Entonces, luego, luego de esto, nos han hecho que nos bajemos de los buses a las una y media de la mañana. El amor, doscientos, doscientos extranjeros, entre extranjeros y nacionales. Y el señor, ese señor solamente está llevando a sus turistas. ¿Nosotros qué somos? No somos turistas, también somos turistas, y estamos cansados. Nosotros venimos con mi familia desde España, hemos venido a pasear Oyuni, y nos topamos con esto. Nosotros no somos adivinos, también venimos de paseo, y nos han vendido todo con engaño, con engaño. ¿Quién les ha vendido? Venimos, nosotros primero vinimos de Santa Cruz. De Santa Cruz no vinimos a Sucre, de Sucre a Potosí, y de Potosí acá. Y luego una agencia nos ha vendido el tour, pero la verdad ha sido muy amable, nos ha devuelto el dinero, porque fue sincera, pero ya sincera cuando ya estaba todo el paro ya aquí encima. Y somos como 200 personas turistas, anoche hemos llenado cuatro buses, y ninguno nos han dejado pasar. Es que ya es el colmo, ya estamos cansados. Nosotros no tenemos que ver nada en sus problemas, que nos dejen salir, que continúen con sus bloqueos. Ya estamos cansados. Eso es algo interno de ustedes, o sea, que nos solucionen entre ustedes. No tenemos dónde comer, no tenemos dónde hacer nuestros aseos personales. Los alojamientos, los pocos que nos atienden, nos cobran ojo en la cara. Nos quieren sacar ya el último centavo que tenemos. Ya no tenemos dinero. Ya no tenemos. No sabemos más qué hacer, a quién recurrir, a quién pedir ayuda. La gobernación está gestionando pueblos solidarios, ustedes tienen la economía. No es mentira, yo he llamado al aeropuerto, tengo amigos en el aeropuerto, eso es mentira. No hay pueblos solidarios.